Con calidad y destreza, despalillan las hojas del tabaco los trabajadores de la unidad empresarial de base Eduardo García Delgado, despalillo de Quibicán. Innumerables logros obtenidos hoy se afectan por la incidencia de la COVID-19 en Cuba. Estamos a muy pocas horas de un aniversario más del natalicio de Lázaro Peña y celebrar el Día del Trabajo Tabacalero. En otros momentos hemos tenido un grupo de metas y de tareas cumplidas en salud o eso. Hoy quizás no podemos dar el civil esos logros porque hemos tenido mucha afectación en la fuerza de trabajo debido a las medidas de prevención de la COVID-19, ya que nuestro colectivo de trabajadores está formado casi que total es mujeres y se han acogido muchas de ellas a la ley para cuidar a sus hijos. El gremio de trabajadores de esta entidad reafirma su compromiso por cumplir los planes de producción. Vamos a salir adelante. La gente está guapiando, estamos trabajando sobre las armas, echando para adelante. También dentro de las cosas que podemos decir, podemos decir que volvimos a ratificar la condición de vanguardia nacional del año 2020, que ya es la número 15 consecutiva. Este colectivo siempre se ha caracterizado por cumplir sus planes, por cumplir todas las tareas, por ser un colectivo de vanguardia, de lucha, pero bueno, ahora sí podemos decir que estamos afectados por esto. La pertinencia de los trabajadores de la industria del tabaco en Cuba hacen de este rubro exportable uno de los más demandados en el mundo. En directo, Chabeli Hernández, Testegui Bicam.